Buscar refuerzos en medio de la pandemia no es una tarea fácil para Santos Laguna, lo complicado de la economía y la escasez de material humano hacen que sea una buena opción, es voltear hacia su propia cantera, si bien para cubrir la baja de Jonathan Orozco ha llegado Gibran a Hood, una buena alternativa es Carlos Acevedo, el guardameta confiable que ha crecido notablemente la sombra de grandes maestros y que ante un nuevo torneo, no es descabellado que le dieran la oportunidad porque quizás solo le falta constancia en el once para consolidarse, Acevedo ha dicho que está listo para cuando lo llamen y el técnico Guillermo Almada lo está apoyando, solo que habrá que esperar a la hora de las decisiones finales, pero de que pueda Acevedo eso ni dudarlo, como el propio Timoné lo ha expresado anteriormente, por otro lado está la baja de Brian Lozano cuya lesión lo marginó de lo que resta del año y encontrarle un sustituto está complicado, lamentablemente también está lesionado Adrián Lozano con quien tuvo el encontronazo en el entrenamiento, así que no es nada sencillo el asunto, Octavio Rivero, otro que se va, aunque no venía siendo regular en el once Santista, si respondió con goles cuando fue requerido, así que su partida dejó un hueco más en el ataque al Biverde, que es otro motivo para voltear a lo que hay en casa, quienes pueden tener la oportunidad en Santos Laguna, Edgar Gámez, Jonathan Díaz, Diego Medina, Germán Camil Brenna y Jordan Carrillo, ya fueron debutados por Almada como lo hizo con Adrián Lozano, saben lo que puede explotar de ellos y lo que le pueden aportar a su esquema táctico, por eso el trabajo de fuerzas básicas se ha vuelto cada vez más importante en Santos Laguna.